Día tras día sí estamos innovando, año tras año vamos, nosotros nos proponemos la meta de sacar nuevos diseños, de sacar nuevas cosas y pues nosotros, la idea de nosotros es llegar a una pasarela en París, en otros países, porque las pasarelas que se hacen aquí en Cucunoá son estilo Medellín, estilo Cali, son unas pasarelas muy buenas y nosotros queremos llegar a una pasarela a otro país. Acá anualmente se realiza el festival Festilana, como ustedes los artesanos del festival los ha impulsado, los ha ayudado a crecer y también a innovar pues en todas sus propuestas, en los tejidos y en los materiales que utilizan. Eso nos ha servido tanto para nuestra tienda, para el turista, ya somos reconocidos creo que a nivel nacional, incluso internacional, por los diseñadores que la fundación Compartir trae aquí a Cucunoá. Entonces eso nos ha ayudado a este festival que es la mano derecha para nosotros, como artesanos. ¿Cómo les va acá con la tienda? ¿Cómo los buscan los turistas después de Festilanas? ¿De pronto han recibido un poco más de gente que los está preguntando, que quieren llevarse su ruana, de pronto su sombrero hecho en Cucunoá? Ojalá que sea de nuestros productos lleguen a diferentes partes del mundo, que sean reconocidos, que cada prenda tenemos una etiqueta donde dice Cucunoá hecho. Entonces ya mucha gente le gusta y extranjeros vienen y queremos algo llevar de aquí de Cucunoá, entonces vienen y nos compran nuestro producto. Nosotros vivimos de esto y al turista queda muy encantado. Los diseñadores que vienen quedan encantados con lo que nosotros hacemos, porque nosotros lo hacemos muy bien. Nosotros los artesanos de Cucunoá nos consideramos buenos artesanos y día tras día somos mejores. Bueno, como ven, un producto 100% hecho en Cucunoá con diferentes tejidos muy innovadores para todos los gustos. Entonces si pasan por acá, pues hay que apoyar a nuestros artesanos y acá va de estar Marta con esa sonrisa recibiéndolos. Marta, muchas gracias por acompañarnos hoy en Ruta 13. Gracias, muy amable y gracias por venir a nuestro almacén. Bienvenidos a Cucunoá, que es un pueblo muy turístico y muy acogedor. Así es, muchísimas gracias Marta y nosotros seguimos recorriendo Cucunoá con Ruta 13, aprovechando de la hospitalidad, del cariño y además pues nos vamos a quedar acá un rato mirando todos los productos que hacen en estos excelentes y increíbles tejidos. Cucunoá con Ruta 13 En Cucunoá con Ruta 13, uno de los productos más importantes para su economía son los lácteos. Por eso encontramos una empresa familiar que está produciendo el mejor yogur griego en todo Colombia. Así que acompáñenos aquí en Ruta 13 a conocer cómo es el proceso y cómo están innovando a partir de ese producto desde Cucunoá. Condilac es una empresa de lácteos que se funda digamos como para tratar de encontrar productos alternativos a los tradicionales del mercado. La receta del yogur griego es una receta familiar que viene del Líbano. La familia por parte de mi mamá es de origen libanés, entonces siempre hicieron yogur, hicieron unos yogures espesos y supieron manejar muy bien la chura del yogur. Y bueno entonces buscando digamos ya cuando buscamos volvernos una empresa para darle mayor valor agregado a la leche, buscamos productos alternativos y nos basamos en esas recetas para llegar al yogur griego que es como realmente se conoce en todo el mundo y es apetecido en todo el mundo. Ya llegamos a la empresa familiar que produce el yogur y el queso griego más delicioso de nuestro país y sobre todo de Cucunoá. Y por eso nos acompaña Luz Herminda Suárez que es la jefe planta de esta empresa. Luz, bienvenida a Ruta 13. Mucho gusto, muy buenos días y bienvenidos acá a la empresa. Bueno usted, muchísimas gracias. Vamos a conocer acá cuál es el proceso y ella nos va a acompañar para mostrarnos por qué este yogur griego es tan especial. ¿Por dónde empezamos Luz? Bueno, pues ya tenemos acá la leche y ya recibí leche, entonces de acá arrancamos para el laboratorio, que es lo que sigue. ¿Sacamos una maestrica de acá? Sí, entonces ya la tengo acá, entonces al laboratorio. La empresa es una empresa familiar de mis padres, pero entre todos los empleados, entre los proveedores y todas las personas que trabajamos también en Bogotá para comercializar el producto, estamos no solo siguiendo una tradición, sino tratando de innovar dentro del mercado de los lácteos y llegarle a los consumidores con los productos que ellos realmente quieren, productos que sean saludables, que sean funcionales, pero también deliciosos. Listo, doña Luz, bueno, entonces empezamos acá el proceso del laboratorio. ¿Cómo lo iniciamos? Bueno, tomo la muestra, la coloco ahí, voy a hacer así es, entonces tomo la muestra de leche. ¿Por qué es importante hacer estas pruebas? Esta es para saber la acidez, si la acidez me sale muy alta, no puedo hacer el proceso porque el yogur me va a quedar muy ácido. Luego de la acidez, entonces, ¿qué más le miramos hasta luego? Le voy a hacer un pH, voy a tomar un poquito de leche. Entonces ya de acá, nos vamos ahora sí a hacer el yogur griego. ¿Pasteurización? Ah, vamos a pasteurizar esa leche. El yogur griego es muy saludable y se puede preparar de muchas maneras. Se pueden hacer cosas dulces, es muy apto para la repostería también, pero también se pueden hacer cosas saladas, se pueden hacer vinagretas, se pueden hacer salsas, se puede acompañar con carnes como con cordero, con pollo o también con carne red, se pueden hacer aderezos. Bueno, doña Luz, entonces acá es el proceso de pasteurizado. ¿Para qué sirve este proceso? La pasteurización, o sea, subir la temperatura para acabar con todas las bacterias que tiene la leche. Entonces, toca subirle la temperatura. Acá está pasteurizando. A ver, vamos a revolver esto. ¿Cuánto tiempo debe estar la leche a esta temperatura? Más o menos entre 40 minutos, una hora. Bueno, listo Connie, entonces revolvemos esto y nos vamos de aquí. ¿Cuál es la siguiente etapa? Ya de acá sí, al bajar el enfriamiento, de acá se envasan canecas. Y va a maduración. En este momento estamos, digamos, consolidando, seguimos nuestra consolidación del mercado en Bogotá y en otras ciudades. Estamos iniciando operaciones en la ciudad de Barranquilla. Y también estamos enviando desde aquí a ciudades como Valledupar, Neiva, Montería, Cali y Medellín. Si ustedes quieren probar el yogur más rico del mundo, un yogur que mucha gente lo identifica como el yogur más auténtico del mercado, con la receta original griega, tienen que venir a Cucunúa y probar el yogur griego que hace conservas y lácteos de Cucunúa en el municipio de Cucunúa. Bueno, muy bien, ya tenemos acá nuestra libra de yogur griego, delicioso, listo, empacado para consumir. Y pues doña Luz tiene que probarlo conmigo, aunque yo creo que lo ha probado muchas veces, ¿no? ¿Cucharita? A ver cómo nos va con el yogur griego. A ver si lo recomendamos aquí en Ruta 13. Pasó la prueba, está buenísimo, va a llevar un montón. Bueno, doña Luz, mil gracias por recibirnos con Ruta 13, por mostrarnos todo el proceso delicioso que tiene este yogur griego. Pues a ustedes, mil gracias por haber venido. Bienvenidos y ojalá vuelvan por acá a visitarnos, a la empresa, al municipio acá. Muchísimas gracias. Bueno, doña Luz, muchísimas gracias. Yo me llevo mi libra de yogur griego para comérmelo, para seguirlo disfrutando. Y seguimos aquí con más de Ruta 13, conociendo Cucunúa. Y bueno, todos estos productos lácteos que están deliciosos. Esto de Ruta 13, ya saben que si ustedes también quieren que vayamos a visitarlos a sus municipios o que estemos en sus fiestas, sus ferias o sus festivales, pues es muy fácil. Simplemente nos escriben con el numeral Ruta 13 a nuestro Twitter, arroba canal 13. También pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico o comunicarse directamente conmigo a través de mis redes sociales. Los dejo con más de nuestra región aquí en Ruta 13. Acá terminamos nuestro recorrido por Cucunúa. Pudimos probar y además aprender a hacer el yogur griego más delicioso que hay en todo el país. También aprendimos más sobre su historia y toda su tradición de los tejidos. Y un poco sobre su arquitectura y toda la magia que tienen los paisajes. Y además de historia que hay en este lugar. Ya saben que esto es Ruta 13. Si ustedes también quieren que nosotros los visitemos, pues simplemente nos escriben con el numeral Ruta 13 a nuestras redes sociales o directamente a nuestro correo electrónico. Y si de lunes a viernes a las 11 de la mañana no nos alcanzan a ver, pues no hay ningún problema. Nos buscan en nuestro micrositio a través de nuestra página web www.canal13.com. Nos vemos en una próxima oportunidad con más de nuestra región aquí en Ruta 13. Chao, chao. Chao. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Chao, chao.